...y el apoyo que me dan día a día. No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Les pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Les pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas. Como todos hombres, estoy atirándole la cara a ustedes y pidiendo les disculpas. Los amo mucho y los llevo en mi corazón. Nunca lo olviden. Esto es una experiencia y un consejo para todos los jóvenes. Nunca pierdan las esperanzas como yo las perdí en un momento y me pasan estas cosas que me están pasando. No importa lo que sea, como sea, tu pasado no define tu futuro. Tu futuro lo decide desde hoy. Y fíjate, que si buscas de Dios, es el que hace todo posible. Ese es el mejor amigo y ese es el mejor aliado que puedes tener a tu hogar. Así que le pido una bulla, papapito. Dios, en este momento, ¿qué te hace todo posible a ti? ¡Póntate a un camino que salga!